de la pandemia, pensando en la reactivación económica en medio de la pandemia, pero también en evitar aglomeraciones entre semana, los comerciantes del centro de Medellín abrirán las puertas de sus negocios todos los domingos a partir de este 21 de noviembre. La apertura del comercio en el centro de Medellín será desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde. A partir del próximo domingo estará abierto cerca de la del 60%, gradualmente pues estaremos aumentando durante los demás domingos que tiene este resto de temporadas, una temporada muy importante, que significa cerca del 60% para el sector. La jornada de apertura estará vigente hasta el último domingo de diciembre. La idea es que los visitantes del centro de Medellín se distribuyan durante toda la semana y así no se generen aglomeraciones. Este día donde todos lo tenemos normalmente libre, le da la oportunidad a las personas de que vengan, aprovechen su día libre, no vengan con tanto afán, no tengan que salir siempre a esa hora donde hay tanto, tanto conjunto de gente y aprovechen más el tiempo para mirar todo, antojarse. Y es muy importante ya que la persona que no tenga tiempo y te puede bajar un domingo y sellar su traído, su regalito. Es bastante, como le digo, favorable un domingo abierto a la juguetería. Gracias, muy amable hermano. En los momentos más difíciles de la pandemia se perdieron cerca de 30 mil empleos en el centro de Medellín, pero hasta la fecha y gracias a la reactivación económica, el 95% de estos trabajos han sido recuperados.